Estamos con Gerardo Coronel, estamos en el aniversario, la que buena a nada, mira yo ya estoy, pero si, tiempo de estar, por favor coméntanos, platícanos rapidísimo su presentación en ese emblemático escenario, en la explanada del Cabañas, que onda, que va a pasar, vamos a ver tanta acción, perdida, no perdida y todo lo demás. Me voy dando cuenta de los detalles, entonces es algo muy emocionante, es el lugar donde el señor Vicente Fernández está pasando por última vez, es algo muy interesante, es algo muy bonito, un sentimiento muy padre, entonces agradecí usted también por la que buena, por todo el apoyo que le han mandado a mi carrera y bueno, estoy verdaderamente emocionado por este evento. Y va a sonar ahí bien padre. Te felicito, que onda perdida, bueno, todas las canciones del repertorio de su amigo, ya eran las más conocidas, porque sé que no va a haber mucho tiempo, pero vamos a tratar de que se la pasen de lo mejor en el espacio que tengan. Y hablando de tiempo nos vamos, porque este señor tiene una agenda rapidísima, Marcelo Giverde González, Gerardo Conoel, aquí en una de dos, y aquí suena la que buena.